Jesucristo y el Espíritu Santo que nos da el hermoso privilegio del poder compartir esta palabra de salvación Palabra que ha cambiado vidas, palabra que ha transformado nuestra vida, aleluya, gloria a Dios Que ha dado refrigerio a nuestra vida, bendito sea el Señor, una y otra vez, gloria a Jesús El Señor ha venido para salvar, aleluya, gloria a Dios Quieres salvar tu vida, aleluya, gloria a Dios, de esa condenación Aún el trabajo, aleluya, aún la carrera, aún el tiempo no se ha terminado si tú estás con vida Si tú no has aceptado a Jesucristo, es necesario que le aceptes a Jesucristo Si tú te has apartado de los caminos de Dios, es necesario que vuelvas a los caminos de Dios Alabaros en el nombre de Dios Debemos meditar unos momentos más de la palabra de Dios y que sea de grande bendición Y que sea rompiendo cadenas en cada vida, aleluya, gloria a Dios Allá donde nos alcanzan a escuchar Que sea el Señor, Dios Todopoderoso, obrando en cada vida Dice la Escritura, San Mateo capítulo número 11 y versículo número 1 Siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos Se fue de ahí a enseñar, a predicar en las ciudades de ellos Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo Le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esa es la pregunta que le envió Juan A decirle a Jesús Escuche que es lo que respondió el amado Jesús Y dijo Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis Y dice la Escritura en el versículo número 15 Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los cerdos oyen Los muertos son resucitados Y los pobres Y a los pobres es anunciado el Evangelio Este fue el mensaje del Señor Jesucristo Hacia Juan Y a estos dos discípulos Que fueron enviados a A preguntar Que si era Aquel que había de venir o esperaban a otro Muchos hoy en día están esperando Aleluya, gloria a Dios Especialmente en el pueblo de Israel Están esperando la segunda venida de Jesucristo Pero lo están esperando en carne Pero déjeme decirle Alabado sea el nombre de Dios Que el Señor Jesucristo Un día en la cual vino a morir En la cruz del Calvario Después de haber resucitado al tercer día El Señor Jesucristo Fue alzado a los cielos Y dice la escritura Que está sentado a la diestra del Dios Padre Intercediendo aún por la humanidad Dice la escritura Alabado sea el nombre de Dios Que separaron aquellos ángeles Y los discípulos Y los discípulos cuando Jesús era alzado Ellos se quedaron viendo al cielo Y aquellos varones Se le pararon En el cielo Y le dijeron Varones galileos Que estáis mirando al cielo Así como le habéis visto ir al cielo Así volverá Gloria a Jesús Él no vendrá en carne Alabado sea el nombre de Dios Él es espíritu Y dice la escritura Quien aquel día Alabado sea el nombre de Dios Todo ojo le verá Y será lamentable Alabado sea el nombre de Dios Para aquel que no aceptó a Jesucristo Para aquel que no obedeció El mensaje de salvación Alabado sea el nombre de Dios ¿Quién es Jesucristo? Que vino a ser Jesucristo en la tierra Le vino a dar vista a los ciegos Hizo que los cojos andaran Hizo que los leprosos sean limpiados Que los sordos escuchasen Y los muertos resucitasen Y a los pobres es anunciado el Evangelio Alabado sea el nombre de Dios Este es el Jesús Este es Jesús de Nazaret Aleluya El cual hace milagros Alabado sea el nombre de Dios Gloria a Dios Te has buscado muchas alternativas Pero no te has agregado a Jesucristo Jesucristo tiene un cambio para tu vida Aleluya Gloria a Dios Jesucristo trae la verdadera paz en sí Alabado sea el nombre de Dios Aquellos cojos andaban Aquellos cojos andaban Los ciegos veían Los leprosos eran limpiados Los héroes oían Tenemos a un Dios poderoso Alabado sea el nombre de Dios ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo Y hacer saber a Juan las cosas que habéis visto y oído ¿Cuántas cosas se han revelado ante el loco de la humanidad? ¿Cuántas cosas se han revelado ante los ojos de los hombres? Aleluya Gloria a Dios Cuántos milagros alabados sea el nombre de Dios Se han revelado delante de tus ojos amigo Aleluya Dando a conocer Dios que como Él no hay ninguno Ningún otro hombre puede dar oxígeno a otro hombre Aleluya Ningún otro hombre alabado sea el nombre de Dios Si la voluntad de Dios puede dar estas cosas Vista a los ciegos Hacer y que los cojos anden Aleluya Que los leprosos sean limpiados Y que los sordos Oigan alabados sea el nombre de Dios Aún los muertos resuciten Esta cosa solamente lo hace el Todopoderoso Llamado Jesucristo Alabado sea el nombre de Dios Y no hay necesario de esperar a otro Alabado sea el nombre de Dios Sino solamente Jesucristo Es el remedio Alabado sea el Señor Es la solución Alabado sea el nombre de Dios Aleluya Mientras ellos iban Comenzó Jesús a decir a Juan A la gente Que saliste a ver al desierto Sigue dice la palabra de Dios Porque este es de quien está escrito He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz El cual preparará camino delante de ti De cierto digo que los que nacen de mujer No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos Mayor es que él Hablando de Jesucristo Desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora el reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos son las que la arrebatan Porque todos los profetas Y la ley profetizaron hasta Juan Y si queréis recibirlo Es aquel Que Elías Que había de venir El que tiene oídos Oiga Oiga Más que para A que compararé a esta generación Juan es semejante a los muchos Que se sientan en las plazas Y dan voces a sus compañeros diciendo Os tocamos flautas Y no bailastes Os endechamos y no levantastes Porque vino Juan Que ni comía ni bebía Y decían demonio tiene Vino el hijo del hombre Que come y bebe Y dicen He aquí un hombre comidón Y bebedor De vino Amigo de publicanos Y de pecadores Pero la sabiduría Es justificada por sus hijos Alabado sea en nombre de Dios Este Cristo que se reveló En aquel tiempo Alabado sea en nombre de Dios Desde Juan el Bautista Alabado sea en nombre de Dios El reino de los cielos Sufre violencia Y si los violentos La arrebata Es necesario amigo Alabado sea en nombre de Dios Que te acericas a Jesucristo Aceptándole como tu único Y verdadero salvador Como que Alabado sea en nombre de Dios En ningún otro Hay salvación Más que en Cristo Jesús Dice la escritura Alabado sea en nombre de Dios Apocalipsis capítulo número 21 Y versículo número 24 Y las naciones que hubieran sido salvas Andarán en la luz de ella Y los reyes de la tierra Traerán su gloria En honor a ella Sus puertas nunca serán cerradas De día Pues ahí no habrá noche Y llevará la gloria y la honra A las naciones a ellas Escucha esta palabra No entrará en ella Ninguna cosa inmunda O que haga abominación Y mentira Sino solamente Los que están inscritos En el libro de la vida Del Cordero Ciertamente Nuestro Señor Jesucristo En el tiempo De Juan el Bautista Ciertamente Juan el Bautista Alabado sea en nombre de Lucía Jesús Viene un ungido Viene un Cristo Viene un Salvador Y que hizo la gente Lugar que la gente Alabado sea en nombre de Dios Le recibiera Que hizo fue rechazar Hijo de un carpintero Este no puede ser el Salvador Muchos hoy en día Están buscando salvación Muchos hoy en día Están buscando La verdadera felicidad Muchos están buscando El reino de los cielos Pero lo están buscando Erróneamente Y no están buscando A Jesucristo Dice la palabra de Dios Que Jesucristo Vino a la tierra Alabado sea en nombre de Dios Vino a morir En la cruz del Calvario Vino a predicar Vino a dar vista A los ciegos Vino a levantar Al paralítico Vino a resucitar muertos Pero sin embargo Sin embargo la gente No le creyó Alabado sea el nombre de Dios ¿Por qué no le creyó? Porque decían Este es hijo De José y de María ¿Puede salir algo bueno ¿Puede salir algo bueno de Israel? Es que Jesucristo No venía solo de Israel Y no solo Nació de mujer Sino que venía Sino que dejó su trono Alabado sea en nombre de Dios Aleluya Gloria a Dios Para rescatar Y para salvar Lo que se había perdido Alabado sea en nombre de Dios ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Qué es lo que se ha perdido? En la humanidad El respeto Se ha perdido La comunión con Dios ¿A causa de qué? De la maldad Del pecado Por causa de Adán Entró el pecado Entró la muerte Entró la separación Pero Jesucristo Dejó su trono Alabado sea en nombre de Dios Para que hoy Tenga la oportunidad Sin aquel tiempo Dice la palabra de Dios Que a los suyos Vino A los suyos No le recibieron Más todos los que le reciben Les da potestada De ser hijos Y coherederos Del reino de los cielos De este reino Que habla Apocalipsis Dice la palabra de Dios Las doce puertas Eran doce puertas Cada una de las puertas Era como de perla Esta es la visión futurística Que Juan estaba viendo Alabado sea en nombre de Dios Y la calle de la ciudad Era de oro puro Transparente Como de vidrio Y no vi en ella Templo Porque el Señor Dios Todopoderoso Es el templo De ella Y del Cordero Es lo que Juan Estaba viendo Es lo que El Evangelio Alabado sea en nombre de Dios Es lo que Cristo Alabado sea en nombre de Dios Ofrece La ciudad no tenía Necesidad de sol Ni de luna Que brillase en ella Porque la gloria de Dios La iluminaba Y el Cordero Y su nombrera Y las naciones Que hubiesen sido salvas Andarán en la luz de ella Naciones Pueblos El Señor El Señor un día va a venir De Dios Del templo De este cuerpo Alabado sea en nombre de Dios Que ha hecho el hombre Ha destruido Alabado sea en nombre de Dios Ha estado destruyendo La creación Alabado sea en nombre de Dios Que con mucho amor El Señor Jesucristo Construyó Pero dice el Señor Alabado sea en nombre de Dios La ciudad no tiene Necesidad de sol Ni de luna Que brille en ella Porque la gloria de Dios La iluminará Y el Cordero Es su nombrera Y las naciones Que hubiesen sido salvas Andarán en la luz de ella Y los reyes de la tierra Traerán su gloria Y honor a ella Y sus puertas Nunca serán cerradas De día Porque ahí no habrá Noche Y llevará la gloria Y la honra Las naciones a ella Pero escuche muy bien Ahí no entrará En ella Ninguna cosa inmunda O que haga Abominación Y mentira Sino solamente Los que están Escritos En el libro De la vida Y del Cordero Ciertamente Ciertamente Es necesario Que con digencia Alabado sea El nombre de Dios Tu nombre Alabado sea El nombre de Dios Este escrito En el libro De la vida ¿Por qué? Porque Un día Alabado sea El nombre de Dios Compadeceremos Ante el tribunal De Cristo Y esta es la palabra Aleluya Gloria a Dios Que ninguna cosa inmunda Que toda inmundicia No entrará Al avance Al nombre de Dios Después dice El versículo Número de 22 El capítulo Número 22 Después me mostró Un río limpio De agua de vida Resplandeciente Como de cristal Que salía Del trono De Dios Y del Cordero Y en medio De la calle De la ciudad Y a uno Y al otro Lado del río Estaba el árbol De la vida Que produce Doce frutos Dando Cada mes Su fruto Y las hojas Del árbol Eran para La sanidad De las naciones Y no habrá Más maldición Y el trono De Dios Y del Cordero Estarán en ella Y sus siervos Les servirán Y verán Su rostro Y su nombre Estará en su frente Y no habrá Ir a noche Y no habrá Y no tiene Necesidad De luz De lámpara Ni la luz Del sol Porque el Señor Dios La iluminará Y reinará Por los siglos De los siglos Hay un Dios Alabado sea En nombre de Dios Todo poderoso Y me dijo Sigue diciendo Juan Y me dijo Estas palabras Son fieles Y verdaderas Y el Señor El Dios De los espíritus De los profetas Ha enviado A su ángel Para mostrar A su siervo Las cosas Que deben De suceder Pronto Estas cosas Fueron reveladas A Juan El cual Dicemos Te da a su siervo Las cosas Que deben De suceder Pronto He aquí Vengo pronto Bienaventurado El que guarde Las palabras De la profecía De este libro Yo Juan Soy el que oyó Y vio Estas cosas Y después Que hube oído Y visto Me postré Para adorar A los pies Del ángel Que me mostraba Estas cosas Quizás Quizás El apóstol Quizás Juan El Juan Vio estas cosas Pero nosotros La hemos leído Y la hemos escuchado Alabado sea El nombre de Dios Bienaventurado Bienaventurado Yo soy consiervo Yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos Los profetas Ciertamente Esta palabra Aleluya Estaba siendo Dirigida por un ángel De parte De parte de Jehová Juan Y Juan Se apresuró Y empezó A doblar Sus rodillas Y que dijo El ángel No lo hagas Levántate No lo hagas Porque yo soy Consiervo tuyo Si que ningún ángel Alabado sea El nombre de Dios Este ángel Reconocía Que de él No se puede Doblar rodillas Aleluya Sino que solamente Del creador Jehová Dios de los ejércitos Así es Ni ninguna cosa Creada Merece De que tus rodillas Se doble Alabado sea El nombre de Dios Sino solamente El nombre De Jehová Dios de los ejércitos Ningún otro Merece Tu adoración Más que Jehová Es lo que dijo Este ángel A Juan Le dijo No, no lo hagas Aguarda la palabra De este libro Y adora a Dios Este ángel Reconocía Que solamente Dios Merece La gloria La honra Y me dijo No se En las palabras De esta profecía De este libro Porque el tiempo Está cerca Esta palabra Se sigue Predicando Amigo Esta palabra Se seguirá Predicando Alabado sea El nombre de Dios Hasta que llegue El tiempo Alabado sea El nombre de Dios Que toda Toda palabra Será quitada Alabado sea El nombre de Dios Un día Buscarán De rante En rante De lugar En lugar Buscando Palabra Buscando Reconciliación Buscando A hombres Buscando Una iglesia Pero llegará El momento Que no Lo habrá Alabado sea El nombre De Dios Mucha gente Alabado sea El nombre De Dios En tiempo De pandemia Alabado sea El nombre De Cristo Empezó A turbarse Hoy Si nos vamos A morir Hoy Si vino La muerte Hoy Está rondando La muerte Hoy Está rondando La enfermedad Que vamos A hacer Nos vamos A cubrir De esto Nos vamos A tapar La boca Nos vamos A hacer Tantas cosas Y se preocupó El hombre Tanto Y puso Tantas medidas De prevención Buscó Tantas Alternativas Como no Contagiarse Alabado sea El nombre De Dios Eso es Físicamente A veces Nos damos Cuenta Alabado sea El nombre De Dios Que el hombre Tiene más Amor A su carne Amor A su cuerpo Alabado sea El nombre De Dios Que día a día Va envejeciendo Tiene amor Más Alabado sea El nombre De Dios A este cuerpo Que día a día El hombre Va envejeciendo Alabado sea El nombre De Dios Sabiendo Que los días Van pasando Y las fuerzas Se van debilitando Razón Tenía Alabado sea El nombre De Dios El predicador Y cuando dijo Joven Acuérdate De tu creador En los días De tu juventud Antes de que Vengan los días Malos Y en el cual Diga No tengo En ellos Contentamiento Aleluya Gloria a Jesús El cual el hombre Hoy en día Alabado sea El nombre De Dios Podemos ver Como El hombre Corría De un lugar A otro Para esconderse De la pandemia De no tener Contacto El uno Con el otro Pero ciertamente Alabado sea El nombre De Dios El mayor Temor Es para El cuerpo Muchas veces Buscando La necesidad Primordial Y poniendo En primer lugar Al cuerpo Y no Preocupándose Por su alma El pecado También es Un virus Que mata El pecado También es Un virus Que va Coricomiendo Alabado sea El nombre De Dios Como una llaga Alabado sea El nombre De Dios El pecado También es Un virus Que se Contagia Que se Va Contagiando Que si Tú tienes Contacto Con el pecado Ciertamente Se va Acabando Alabado sea El nombre De Dios ¿Qué hizo El hombre Cuando fue Contagiado Alabado sea El nombre De Dios De aquel virus En la pandemia Buscó a los médicos Corrió a los médicos Y dijo Vamos Vamos Corran Llévenselo Pero hoy Hoy en día Por el alma Alabado sea El nombre De Dios Ninguno Quiere correr A los pies De Jesucristo Mucha gente Alabado sea El nombre De Dios Viendo Como Dios Les sanó Alabado sea El nombre De Dios Malagradecidos Cuanto Cuanto Hombre Malagradecido Dando honor A otras Cosas Más Que al Creador Es un Tiempo Para Reflexionar Y yo No Conozco Tu vida Amigo Pero el Que conoce Tu vida Es el Señor Alabado sea El nombre De Dios Quizás Mis ojos Tienen Límites Pero los Ojos De Jehová Alabado sea El nombre De Dios No tiene Fronteras Bendito Y al Alabado sea El nombre De Dios Escapa Por tu Vida Amigo El Doctor De los Doctores Se llama Jesucristo Y trae Sanidad Para tu Alma Todo Virus De Pecado Déjame Decirte Que el Doctor De los Doctores Sanará Por Excelencia Aquel Que dio Sanidad A los Ciegos Dios Sanidad A los Cerdos Levantó A los Muertos Alabado sea El nombre De Dios Ese mismo Jesús Sigue Haciendo Cosas Maravillosas Sigue Haciendo Cosas Grandes Especialmente Salvando Vidas Rescatando Vidas Si tu Dice el Señor Que aquí Yo estoy A la Puerta Llamo Si alguno Oye Mi Voz Y abre La Puerta Yo Entraré A Él Y cenaré Con Él Y él Conmigo Él te llama Vení Luego Dice Blanco Que representa Alabado sea El nombre De Dios La Santidad La Purificación La Limpieza Que es Por la Sangre De Jesucristo No hay otro Medio Alabado sea El nombre De Dios Y no No te puedo Confesar Otro Medio Y otra Alternativa Yo soy El camino Yo soy La verdad Y yo soy La vida Y nadie Llega al Padre Dijo Jesucristo Si no es Por mí Dijo Jesucristo Este es El Evangelio Y el Apóstol Pablo Dijo No me Avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder De Dios Porque Él Reconocía Alabado sea En nombre De Dios Que hubo Grande Transformación Al haber Tenido El Encuentro Con Jesucristo Él Tuvo El Encuentro Y El Encuentro Que Cambió Su Vida Un Encuentro En el Cual Le Hizo Hablar De La Maravilla De Dios Cuantas Obras Maravillosas El Señor Ha Hecho En Tu Vida Te Ha Dado Tiempo Ha Permitido La Vida Alabado sea En nombre De Dios El Propósito De Dios Siempre Ha sido El Bienestar Para 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 La Mujer Y Es Lo Que Quiere Pero El Pecado Ha Venido A Matar Hurtar Y Destruir Es Hora Del Enemigo Y Es En El Cual Un Día Llegará Todo Esto A Su Fin Tú Que Aceptes A Jesucristo No Es Que Alabado sea En Nombre De Dios No Es Que Tus Problemas Alabado sea En Nombre Dios La Realidad De Esta Vida Alabado sea En Nombre Dios Se Levantan Problemas Tras Problemas Derramas Tus Lágrimas Por Tanto Sufrimiento Pero Un Día Alabado sea El Nombre De Dios Dice La Escritura Que En Aquel Lugar No Habrá Llanto No Habrá Tristeza No Habrá Dolor Y Para ello Es Necesario Aceptar A Jesucristo La Invitación Es Para Ti Amigo Si Hoy El Señor Toc Tu Corazón No Endurezcas Más Tu Corazón Si El Señor Toca Tu Puerta Alabado Sea Nombre De Dios No Endurezcas Tu Corazón Acércate A Acércate Reconcíliate Acepta Jesucristo Tú Que Te Has Apartado Es Necesario Que Vuelvas A Ese Arrepentimiento El Arrepentimiento Es Cambio De Mentalidad El Arrepentimiento Es Volver En Si Como Hizo Aquel Hijo Pródigo Y Digo Que Estoy Haciendo Aquí Si Allá En La Casa De Mi Padre Yo Tenía Vestimenta Yo Tenía Un Anillo Yo Tenía Calzado Yo Tenía Alimento En Mi Casa Y Ciertamente Alabado sea El Nombre De Dios Que Hace El Pecado Lo Llevó Hasta Lo Más Extremo En El Cual Deseaba Los Alimentos De Los Cerdos Hasta Donde Llega El Pecado Hasta Donde Llega La Desobediencia Hasta Donde Llega El Derrochar La Herencia De Nuestro Amado Padre Alabado sea El Nombre De Dios Hasta Que Extremo Llega Pero Es Necesario Volver Porque El Padre Le Espera Con Los Brazos Abiertos El Padre Siempre Espera Con Los Brazos De Amor Y De Misericordia Para Que Vengas A Él Alabado sea el Nombre De Dios Y Dejes Todo Pecado Alabado sea el Nombre de Dios Y Te Aparte De Tus Malos Caminos Y Vuelvas A Las Sendas Antiguas Aleluya En El Cual Adorabas Al Señor Jesucristo Al Cual Cantabas Al Señor Jesucristo Al Cual Predicabas El Evangelio De Jesucristo Cual Un Día Experimentaste Ante La Presencia De Dios Sé Como Sansón Alabado Sea En Nombre De Dios Y Vuelvete Humillate Ante La Presencia De Dios El Señor Te Espera Alabado Sea En Nombre De Dios El Señor Quiere Usarte Alabado Sea En Nombre De Dios Cristo Vive A Su Nombre Gloria Aleluya Cristo Quiere Usarte De Una Manera Poderosa Pecado Alabado Sea El Nombre De Dios En El Cual Te Has Relacionado Te Has Separado De Dios Pero En Esta Hora Alabado Sea En Nombre De Dios Puedes Ir A Tu Padre Alabado Sea En Nombre De Dios Y Dice La Escritura Que Hay Fiesta En Los Cielos Cuando Un Pecador Y Se Arrepienten Hay Fiesta Hay Fiesta En Los Cielos Es Que Tan Importante Escuchas Cuál Importante Es Para Para Tu Vida La Memoria De Jesucristo Jesucristo Que Murió Por Toda La Humanidad Este Es El Mensaje Gloria Jesucristo Es Es Necesario Es Necesario Que Vengas A Los Pies De Jesucristo Dice Jesucristo Que No Rechaza Un Corazón Contricto Y Humillado Que Te Humilles Te Humilles Ante La Presencia De Dios Y Reconozcas Que Sin Él Que Sin Él Alabado Sea el Nombre De Dios No Somos Nada Bendito Y Alabado Sea el Nombre De Dios Sin Jesucristo Todo Lo Que Hoy Existe Sin Jehovario De Los Ejércitos Sin El Dios Tod Poderoso Todo Lo Que Nosotros Vemos Sin El Poder De Dios Todo Esto Que Vemos Hubiera Existido Todas Las Cosas Hermosas La Ha Creado Dios Pero El Hombre Ha Estado Destruyéndolo El Hombre Y A Causa Del Pecado Se Han Vido Destruyendo A Causa De Las Desobediencias Pero Es Necesario Amigo Porque No Hay Otro Lugar Jesucristo Es La Única Y Verdadera Esperanza De Salvación Es Necesario Amigo Es Necesario Que Vengas Arrepentido De Todos Tus Pecados Y Empezar Una Nueva Trayectoria En Cristo Jesús Si Si te Nace En El Corazón Venir A este Lugar O Empezarte A Alabar No Delante De Los Hombres Sino Delante De Tu Padre Que Está En Cielos Y Empezar A Confesar A Jesucristo Y No Ven Con Serte Madre Jesucristo Es Necesario Es Necesario Amigo Porque El Tiempo Está Cerca Quizá Por Tantas Ocupaciones Por Tantas Carreras Alabarse En Nombre Dios No Te Había Dado Cuenta Para Donde Está Yendo Tu Alma Pero Este Es Un Momento Es Un Tiempo Para Reflexionar Y El Poder Llegar A Los Piedes Jesucristo Alabarse En Nombre De Dios Si Necesitas Oración Nosotros Nos Uniremos Porque Es Necesario Dice La Escritura Orar Unos Por Nosotros Aunque Jesucristo Oraba Y Oró Por Tí Oró Por Mí Alabado Sea El Nombre De Dios Y Siga Intercediendo Para Que Un Día Alabado Sea El Nombre De Dios Así Como Yo Tuve La Oportunidad Tu Tengas La Oportunidad Y No La Desaproveches Y Sea Demasiado Tarde Antes De Que Venga El Día Del Juicio Antes De Que Venga El Día Ardiente De Jehová Es Necesario Estar A Cuentas Vamos A Orar Por Esta Palabra Esperándose De Grande Identificación Para Tu Vida Sea De Grande Bendición Para Tu Vida Gracias Poderoso Dios André A Las Almas Que Nos Alcanzaron A Escuchar Alcanzaron A Escuchar Esta Meditación Esta Palabra Monje Padre De Los Cielos Gracias Poderoso Dios Aún Siga Viendo Esta Palabra Palabra De Fe Palabra Señor De Poder Palabra De Salvación Palabra Que Rompe Las Cadenas Palabra Que Transforma Vida Palabra Señor Que Alerta Vida Palabra Señor Que Ponen Alerta Palabra De Precaución Palabra Del Señor Amado En el cual De Amor Alabado Sea En Nombre De Dios Gracias Poderoso Dios Por Esa Oportunidad Y Por El Hermoso Privilegio Señores Que Nos Concede Señor Venir A este Lugar Pueden Entregar Su Palabra Señor Gracias Gracias Por lo Que Ha Hecho Por Lo Que Está Haciendo Y Aún Por Lo Que Hacer Alabado Es Su Santo Nombre Amén Y Amén Es Una Bendición El Poder Compartirte Amén